Ay, qué borracha está. ¡Oiga! ¡No puede tomar en la vía pública! ¡Está arrestado! ¿Lo sabe? ¡Oiga! ¡Deme esa botella! ¡Démela! ¡Qué! ¡Oh! Ahora lo voy a tener que detener. ¡Vamos! ¡Camine! ¡Vaya! ¡Qué banana tan deliciosa! ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Ah? ¡A ver! ¡Una Coca-Cola! ¡Oye, idiota! ¿No ves por dónde tiras tus cosas? ¡Ahora morirás! ¡Muere! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Una calabaza! Vamos a hacer una poción. ¡Habra cadabra, patas de quebra! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, escobita! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Oh, no! ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar de ertos! ¡A ver! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Creo que gané! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Me despertaste, idiota! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que te calles! ¡Ahora morirás! ¡Adiós! ¡Oye, no, no, no me maten! ¡No! ¡Vamos! ¡Totras juntas, vamos! ¡Uno, dos, y... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, qué sueño tengo! ¿Quién es el queso? ¡Vamos! ¡Cuidao! ¡Aaah! 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 ¡Soy un trooper de mierda! ¡Muy bien! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Un poquito de esto, nada más! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué horrible! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué horrible! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oye! ¡Soy Freddy Cougar, idiota! ¡De mis garras! ¡Oh, no! ¡Me está matando! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡No puedes conmigo! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puedes conmigo! ¡No puedes conmigo!